La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Mucho de ti Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que no eres más que uno más Que te encuentres en algún lugar muy cerca del promedio Sabemos que Efectivamente Ni eres único, ni estás fuera de la campana normal Podemos confirmar Algo sumamente importante Interconectando una decisión tras otra Considera que nuestro preciso método inferencial Puede enunciar el futuro de tu rastro luminoso Tu ficha matemática Agradecemos sinceramente tu incesante contribución A nuestro conocimiento detallado de tu entorno Tus parientes Tus amigos Los lugares que frecuentas Entre nosotros y lo virtual Tu participación eléctrica Inconsciente y cotidiana Nos ofrece las razones para dominar tus furias Para aplacar tus fobias Para poder figurar fuera de nuestros registros Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo llevándote a donde quieras Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto En felicidad exclusiva Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida Resplandeciente diseño Personalizado VIP Ten fe en nosotros Únete a nuestra omnisciencia Comulga voluntariamente Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato Neutro Agnóstico Y resuelto Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen alguien Somos nosotros Somos nosotros No tiene nada que ver Solo No hay no Solo Que te déjada V no Si ¿Aquí Yo Yo No Y ¿Am Solo ¿Qué ¿Qué